Hola mis divinas, ¿cómo están? Estamos aquí con Benjadoes. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo les estás pasando? Perfecto, tranquilo, ¿no? Siempre sigo mirando estos eventos de lujo a la talla, bien elegante, la verdad. Muy bien. ¿Y qué te parece el nuevo equipo? ¿Lo estás usando? Perfecto. Me ha encantado el pro, me ha gustado más que el que me han dado. O sea, que tengo esta click, ¿no? Pero, ¿por qué me sacan algo mejor de lo que ya tengo yo? Me dejan con las ganas. Es que hay que irnos actualizando, como lo hace Xiaomi, y seguirnos en el ritmo que ellos nos mandan. Yo sé, yo sé, voy a tener que pedirles el otro, pues el nuevo, el pro, el Redmi Note 11 Pro. Muchachos, están cordialmente invitados a seguir a Vida Divina, a esta divina también, of course, en las redes sociales, en Instagram, YouTube también, ¿no? Sí. Perfecto, ¿qué más quieren? ¿TikTok? También, también, en todos lados. ¿Le metes tú? Obvio, los velecitos, los velecitos. Por un poquito de concept, ¿no? Concept House, ¿le de concept house, no? No, 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 no.